Un paseo interesante para hacer, estamos ya charlando aquí con las abuelas. ¿De qué podemos charlar? De pincha, de liquidación, de hijos, nietos, de hombres, de todo un poco. Y chequeaba la información y le preguntaba a Irma si su nieta efectivamente se llamaba Matías. Y se la iluminaba a la cara. ¿Cuánto tiene Matías ya? Tiene dos años y dos meses. ¿Con quién vive? ¿Con Caro? Vive con Caro, pero yo lo tengo bastante. Y ahora, gracias a Dios, estamos compartiendo el verano porque vivimos en la casa que me dejaron mis viejos, en General Rodríguez, de manera que está Carolina conmigo y el bebé. ¿Qué es lo que más disfrutó de ser abuela? Disfruto, por ejemplo, que él, como yo le digo pitipiti, porque pitipiti, que apretó del chip. Entonces, como yo le digo pitipiti, él me dice, ¡Hola, pitipi! Y cuando se levanta a la mañana, yo me desmayo. Me provoca una emoción que me diga, ¡Hola, pitipi! ¿Tienen salidas? Sí, salimos. Salimos, lo llevamos al teatro para niños durante todas las vacaciones de invierno. Y entonces fue a haber un espectáculo donde el héroe, de pronto no estaba, necesito. no está, no está y yo digo, ahora viene y salva a la muchacha, vos esperá que ahora va a volver que lindo además tengo una amiga que va a ser madrina, amiga de mi hija amiga de mi hija que es muy culta y entonces le enseñaba una cuarteta de García Lorca una maravilla, y recita y entonces dice las palabras finales por el cielo va la luna entonces dice la otra con un niño, ya la mano el niño la mira mira, entonces le tapa como si la luna le diera lo azul, sol y el niño le está irando entonces dice quién es, de Facebook loca mi vida le trajo un CD donde está Federico García Lorca con Ana Belén entonces ella le dijo, ve, este es Federico García Lorca mi amigo así que se lo ha acreditado como amigo es muy fuerte eso de ver un hijo de un hijo eso es lo impactante o qué es poder querer sin tanto compromiso ¿cómo es? ¿por dónde pasa la fascinación? es un amor tan intenso tan profundo tan profundo que no se puede definir pues yo la quise mucho a Carolina y la quiero mucho pero me doy cuenta que por el bebé me desvivo yo no todo eso por eso me llama la atención qué especial y fuerte debe ser ser abuela Mónica, vos sos la más nuevita de las abuelas todavía no pude tener la UPA pero está bien vamos a contar que Juana está bien está bien, pesa poquito por eso todavía está en la clínica pero no la pude asar digamos, la pude tocar un poquito cantarle un poquito pero yo pienso que no sé si ustedes chicas están de acuerdo pero pienso que se te abre un canal nuevo como si el amor tuviera diferentes canales y se van abriendo se va ampliando como si el corazón se agrandase es muy impresionante y los ves y yo la vi y me puse a llorar así de nada y no soy llorona digamos entonces yo que soy llorona te imaginas pero me sorprendió porque es como que tener un canal abierto mucho más profundo digamos como que se te abría el pecho porque con los hijos uno quiere muchísimo a los hijos pero hasta acá se me animaría a decir que es tan distinto este amor que parece que es más que de los hijos porque son los hijos chiquitos de nuevo y uno tiene la posibilidad de vivir y hoy lo decía de reparar lo decía hoy no en este caso sí porque yo obviamente lo tiene que poner la madre no, no, no pero cuando hablo de reparar estoy hablando de otra cosa es decir sí, de los errores que supuestamente las macanas que uno se ha metido entonces uno acá tiene como un amor tan puro un amor sin tanto apuro sin esa desesperación de trabajar y ir a comida no tiene un amor para dárselo y además porque a uno le toca una edad en algunos casos que las abuelas somos muy jóvenes o no muy jóvenes pero no tiene nada que ver las abuelas no son lo que eran antes ahora laburan son tipas jóvenes divinas pero no tiene nada por nada viste esa cosa de que no sos ni más abuela porque sos más joven y nada de eso lo que sí tengo como toda una sensación de una felicidad de una retribución de tener el tiempo de poder mirar como te miran y como te besan antes uno agarraba uno al otro le echa un beso esto yo hago una relación muy directa estoy con vos es más nieto es como hay un tiempo de conversión yo tengo otro nieto claro vamos a presentarlo al charleta que es santiago que tiene unos ojos increíbles cuánto tiene santiago dos años cumplió el 29 es alto santiago bueno ustedes son altos si tu hija que está ahí atrás de cámara y no quiere que la muestren ya quedó clara no te preocupes siempre la quieren mostrar es que es buenísima es muy linda es muy linda es cierto y está también tomás tomás silvio de mi hijo Jerónimo que mide 1,93 es pintor que está en suiza ahora y tiene un nenito de 5 años tomás ha venido mucho a este canal cuando estaba María Laura Santillán este porque veníamos con los nietos pero mamá mamá que ahí estoy pero mira que lindo yo a mi me encanta salir en la tele con mis nietos porque creo que les va a quedar de recuerdo que su abuela estuvo con él y que yo era así cuando se hacía muy viejita ve que tu abuela no era tan viejita no fue siempre viejita Mónica estuvimos con Agustina ay que bueno y nos dio una nota hoy querés verla por favor vale vamos a ver la nota de la flamante mamá Agustina a ver Agustina felicitaciones por haber tenido tu primer hija muchas gracias ¿está bien ella? sí está muy bien por suerte bueno nació muy flaquita te contaba vos recién con un kilo 946 para ser exacta y bueno fue incubadora directo pero estuvo gracias a Dios poco tiempo estuvo desde que nació que fue el lunes pasado hasta hasta ayer lunes no hasta el domingo el domingo la pasaron a cunita y bueno estamos intentando que engorde así me la puedo llevar a casa ¿cómo fue el parto? eh un parto realmente ahora entiendo el significado de la palabra parto ¿tenimos a presenciarlo ya con el parto? sí no estuvo todo el tiempo conmigo en el preparto también en todo momento en el parto también se la bancó el hombre va sí él no es impresionable con esas cosas no 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 para nada se la re bancó me agarra la mano me sostenía la cabeza hacia todo lo que lo que hacen los maridos en ese momento y el tema es que los miércoles solo los abuelos la pueden ver porque no la conoce nadie Juanita desde que nació nadie la pudo ver y los miércoles es el día de los abuelos entonces están todos desesperados esperando el día miércoles que llegue mañana que llegue el día de mañana me llamó papá hoy y dice pero seguro que mañana la puedo ver yo sé si papá que Juana se recupere de lo mejor y que ya te la puedas llevar a tu casa en dos o tres días dale ojalá mi amor me decías que es tan buena madre es tan buena madre a mí me tiene conmovida eso porque está tan dedicada y pasa muchas muchas horas en la clínica pero doce horas y sentadita en una maquita con su bebita porque no quiere que se sienta sola no quiere que... y es muy importante el contacto del bebé con la mamá claro que sí y ella está pero dedicada y es como que naturalmente le sale a mí como de verla claro claro que sí lógico ay Dios mío voy a llorar de nuevo es muy fuerte ¿no? ¿no les pasa de golpe ver situaciones en las que ustedes se vieron reflejadas de jóvenes de mamás jóvenes y querer decirle y querer decirle cómo hacerlo y morderse la lengua para no meterse de repente anda tranquilo ¿sabes? lo que pasa que es distinto no, podés negociar más con los hijos yo por ejemplo me meto muchísimo ¿para qué te arreglan mi familia? me meto muchísimo me prendan muchísimo ¿te metes? ¿sos de las que se meten? sí, me meto pero saben que no porque quiero ser la madre de nene porque quiero ayudarlas para que vean un poquito más rápido a lo mejor las cosas pero acato mucho lo que me dicen cómo comes los horarios bueno Carolina te dice rápidamente por favor ya castraste a una no te metas en el otro te mandó esa Irma te mató por eso hablo de reparar porque yo soy castradora yo reparto no, ella no tiene asumidísimo no tiene ningún drama te quiero de ahí viene la reparación te das cuenta no te doy cuenta que soy igual ¿y en qué cosas se ven iguales? a vos yo estoy tratando de reparar ella no quiere reparar nada ella no quiere asumir yo no puedo asumir todo yo me meto en todo yo opino en todo yo sé yo soy insoportable ¿qué cosas le decís? ¿qué cosas le decís? siempre decís ¿por qué lo digo otra vez? ¿en qué te metes? no sé el chico tiene que comer horarios el chico tiene que comer proteínas porque si no no desarrolla neuronas ¿qué es esta basura de que el chico coma hamburguesas? no ves que comida es chatarra el chico tiene que comer un lomito un pedacito de pollo un poco de bocado mamá claro mamá que el chico toma leche sí, pero la leche no es el único alimento proteico el chico le pide las neuronas me paso la vida pidiéndole por Dios a todo el mundo que coma hay que le den los chicos de 0,8 años alimento proteico para que tengan neurona para estudiar empezamos por casa con tu nieto empezamos por casa claro lógico llegué yo y a la gente empezamos por casa a la Argentina bueno, sí eso sería más profundo que tenía un niño 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 porque uno cuando ve a los nietos se le mueve muchísimo más esta cosa de las criaturas que ve por la calle pero yo trabajo bastante en eso yo ya lo sé pero cómo no lo voy a saber y logro muchas cosas y se logran muchas cosas nosotros lo hacemos casero en casa tratamos de cuidarlos mucho a los nietos y quererlos mucho para que tengan mucho amor para ver y en qué cosas se van reflejadas yo sé a lo mismo y les gusta yo en mis nietos por ejemplo lo veo a mis hijos cuando eran chicos que yo ya me olvidé porque viste que ves tus hijos tan grandes que no te puedes imaginar que adentro de eso alto había uno chiquitito claro los veo muy parecidos y me veo reflejada en que son muy imitadores de uno mismo porque yo juego canto y bailo y ellos cantan bailan, pintan dibujan ah, les hace show mamá histriónica vos firma debes hacer algo te imagino yo voy vuelta a la calle y lloro y yo se asusta y después me re no, no, pero es eso ah, el mío es un histriónico es él el otro día lloraba moco tendito porque lo habían bañado y se ha vuelto roñoso no quiere que lo bañen y entonces digo agaridos, ¿no? pero en ese mismo lapso hace y le digo yo ay, qué buen mozo Matilda que estás qué bien vestido hola Piti ay, no te puedo creer sin transición mi vida un genio a mí un chiquito mío me dice ama ama porque el otro me dice abuela ama entonces él dice ama y me parece que hablando de transformaciones porque estamos hablando recién con horóscopos y todo recién como con Mónica con Mónica que está ahí lista para dar lo que debe de mañana está hablando de abuela y realmente este es un año de transformación dicen bueno los que son abuelas y yo espero tener otra transformación con mis nietos porque me da mucho crecimiento me ayuda a crecer muchísimo y a conectarme felicitaciones gracias gracias abrazarla y avisarla y sacarla a pasear pronto sí ya va a llegar cuídame a mi novia por favor yo te cuido a tu novio está celosísima porque estoy trabajando con Santoyani yo tengo un hijo con la hija estuve un hijo con mi hija no me la saca yo se la doy pero vos porque me pagás por buenos servicios es oro en polvo 10 mil pesos oro en polvo oro en polvo oro en polvo lo dijo oro en polvo yo soy abuela pero no soy tonta no para que algo sirva la experiencia mi vida si me decís que es oro en polvo ahora que tenés en cuenta oro en polvo vas a sanar los libros vas a sanar los libros oro en polvo ah mira que lo dice Negrito yo cuento yo cuento además es hermoso lindo buen actor buen actor buen actor aprieta bien aprieta bien a mi me contaron el maquillaje que es un muchacho bravo querendón si es querendón por eso yo le doy todo lo que me piden que se hace querar que es así como mi mozo es como un hijo pero con sexo está bien es como un hijo mamá ahora voy a casa en 10 minutos voy a casa ahora va a decir te hicimos que dar genial las invito a cocinar con la señora Petrona C. de Gandulfo ¿qué les parece? Petronita así es porque hace 9 años fallecía la señora Petrona C. de Gandulfo la señora Petrona Petrona no Petronita Petrona y nosotros rescatamos de archivo una receta de la señora y queremos recuperarla para todos ustedes y que la disfruten así que torta de chocolate por la señora Petrona C. de Gandulfo Petrona C. de Gandulfo